A la sombra de las montañas más altas de la tierra se encuentra Tianboche, un monasterio budista tibetano donde se instruye con disciplina a una casta de monjes famosos por sus capacidades psíquicas y físicas. Daniel Zaragoza nos traslada a la India, Nepal y el Tíbet de mediados del siglo XX, una época llena de conflictos, mística y logros épicos. ¡Gracias!